Vamos con el móvil, está Martín Ávila en el Club Municipalidad de Córdoba. Nacho Alcántara ha jugado al volei allí, así que ha tenido un paso glorioso por el club en algún momento. Hay cosas interesantes que se vienen para el Club Municipalidad, así que bueno, Martín Ávila con todas las noticias. ¿Cómo estás Martín? Feliz mañana para vos, esta mañana calurosa, aquí con Gastí y Gonela. Desde verano en el C te saludamos. Hola Martín. ¿Cómo andan chicos? En cualquier momento me tiran así de clavar, imitando a los chicos que están a misa de espalda, porque la verdad es que el día está espectacular, ideal para hacer un clavadito acá en la pileta. Se viene un torneo de salto de grama metales, pero estoy con Alicia Monselli, entrenadora y jueza internacional de salto, que ella nos va a contar bien de qué se trata esto. Buenos días Alicia. Hola, ¿cómo te va? Buen día. Hola a los chicos ahí en el piso y a toda la audiencia de Verano en el C. Mirá, estamos ya próximos a tener el campeonato nacional de salto ornamental, es un campeonato que hace ya 39... Es el año de 39, ya hace como 15 o 20 años que lo estamos haciendo acá, todos los febreros. Somos locales acá en Club Municipalidad de Córdoba, así que vamos a tener categorías infantiles, juveniles, categorías mayores. Van a estar participando chicos de Buenos Aires y de Mar de Plata como visitantes y bueno, nuestros locales por supuesto, una vez más. ¿En Córdoba el único lugar donde se practica salto es aquí, no es cierto? Sí, sí, el único lugar de Córdoba es acá, Club Municipalidad de Córdoba, por ahí solemos dar la suerte en alguna oportunidad de ir a entrenar a Taborín en invierno, pero nosotros somos locales aquí y gracias a Dios tenemos la pileta en casa. Bien Alicia, recordemos la fecha, ¿cuándo comienza y cuándo se va a desarrollar este torneo? Bueno, las delegaciones nuestras estarían arrancando su regada el día lunes, el lunes 5, pero el torneo va a iniciar el día 7, el miércoles 7, en horario de la tarde, después de las 15 o 30 horas. Así que estaremos una vez más por acá. Día miércoles, jueves y viernes, de seguro hay torneo por la tarde, puede que tengamos alguna prueba el día sábado, si es que es, como hay algún pronóstico de lluvia, se nos queda alguna prueba. Pero si no, vamos a tratar de completar todo entre miércoles, jueves y viernes. Bien, ¿qué hay que tener en cuenta a la hora de salta? Porque yo lo creo de los chicos y la verdad es que... ¡Qué audaces! Hay que subirse allá arriba, ¿no? Mira, ante todo hay que dar respeto, porque uno sabe que esta es una disciplina que es compleja, es muy técnica, y hay que vencer mucho los miedos. Es miedoso el que se sube el trampolín y el papá que está del otro lado de la reja también. Así que, nada, todo se arranca de edades tempranas, de chiquitos. Uno ve ahora que los chicos estos hacen gran cantidad de vueltas, cosas de bastante dificultad, pero todos ellos arrancaron cuando tenían 4 o 5 años y hoy están teniendo 17, 18, 20 años. Si bien hay varias categorías, todos arrancan en edades tempranas como para poder llegar a una representación internacional. Todos estos que vemos aquí en este momento han tenido alguna vez alguna participación internacional en campeonatos sudamericanos, logrando buenos puestos, logrando ir venciendo marcas, así que estamos creciendo ahí de a poquito. ¿Qué alturas tienen los trampolines? Y acá el más bajito tiene un metro, salto de las reglamentarias internacionales. Un metro, el que está al medio es de 3 metros y la plataforma arriba es de 5 metros. Bien. Chicos, algo que le quieran preguntar a Alicia desde el estudio, yo le traslado la pregunta. Sí, recién estábamos viendo, Martín, ahí, bueno, están practicando y están entrenando. ¿Cómo agarran el envión en la tabla, no? ¿Se salta con un pie primero para tomar más impulso con los dos pies? ¿Cómo se trabaja eso? Las tablas tienen una goma que te permite no poder resbalarte, obviamente, y para la precaución de no golpearte. ¿Cómo está construido toda la tabla para poder hacer los saltos? Bien, pregunta Gastón Govanela desde el estudio. También vamos viendo a los chicos, dice que, bueno, para impulsarse en la tabla, ¿cómo es con un pie, con los dos pies? Y si tiene algo especial la tabla para que no permita resbalarse. Una pregunta muy importante. Hola, Gastón, ¿cómo estás? Esos trampolines son traídos de Estados Unidos, no se fabrican en otra parte del mundo, son una aleación de aluminio, y están bañados en una pintura de epoxi, que es especial para eso, con un arenado, que exactamente no sabemos bien de qué es lo que es, pero gracias a Dios no patina. En algún momento se usaba cuarzo, cuarzo molido, y eso se pintaba, por supuesto, en unos hornos gigantes, pero bueno, no lo tenemos acá, así que tampoco ni siquiera lo podemos hacer acá. Nosotros para enarenar esto, cada vez que se van limpiando y ya van teniendo mucho tiempo, usamos simplemente pintura sintética con arena fina, se espolvorea por arriba, y ese es el mejor antideslizante que hay por esos trampolines. Comenzamos que los chicos hacen saltos bastante complejos, y hay muchas veces algunos saltos un poco peligrosos, en donde hay que ejecutar hacia adelante, pero hacer la vuelta hacia atrás. Entonces, hay que estar realmente bien parado para no patinarse. Claro que sí, mucha concentración, mucho tiempo de preparación para que después tengas que demostrar en medio segundo toda la habilidad. Bueno, Martín, muchas gracias por este contacto, agradecele allí a Alicia Moselli, su secretaria de Recreación y Deporte Municipal, por esta nota, y bueno, qué lindo que en Córdoba se haga este tipo de campeonato, desde el lunes allí lo pueden disfrutar y ver en el Club Municipalidad de Córdoba. Cerramos desde allí. Bueno, solamente agradecerte a Alicia y recordemos, entonces, la gente está abierta, el público general para que pueda venir. Así es, la entrada es libre, pueden venir en cualquier momento de la tarde, se anuncien adelante en la Secretaría de la Administración, y pueden pasar y, bueno, ver algo distinto, porque acá en Córdoba no creo que tengan la oportunidad de ver en ningún otro lado. Por ahí podemos ver a algunos de esos chicos aficionados que saltan en las piedras en el río. Pero, bueno, esto es algo totalmente distinto, algo técnico, algo que viene con reglas internacionales. Así que, cuando quieran, estamos acá a disposición. Y, por supuesto, aprovecho la oportunidad para comentarles al resto de la gente que tenemos todo el año abierta la escuelita de saltos ornamentales, que es a partir de los 4 o 5 años en adelante. Perfecto. Vamos a hacer una cosa, chicos. Vamos a dar vuelta en la cámara del celular para que vean, y pedirle a Alicia la amabilidad que está teniendo, que nos cuente qué están haciendo los chicos acá, por ejemplo, a ver, Alicia, en ese que está allá arriba. Bueno, mira, ahora los chicos van a ejecutar un salto que es de modalidad sincronizada. Saltan los dos de la misma vez. Y tienen que ejecutar exactamente el mismo salto, abrió el mismo aumento, hacer la misma entrada. Y todo eso se califica después. Perfecto. Bueno, con esa imagen así magistral. Con nueve jueces, saltos sincronizados. Recreamos este momento. Entonces se califica cada uno de los dos clavadistas y después se califican los dos clavadistas en conjunto. Este chiquito de acá de un metro está haciendo su doble y medio inverso. Está probando todavía. Estamos mejorando salida, mejorando la técnica. Acá viene Ciro. Estos chicos son de Mar del Plata. La inversa. Han venido a entrenar aquí estos días. Ahí está la inversa. Que arranquemos el dornel. ¡Guau! Clavadito. Eso se llama ahí. De Ciro. Ciro tiene 14 años. Está bien, ¿eh? Mirá, hola. Es bastante alto. Y hay que mover todo ese cuerpo ahí en el aire. Perfecto. Gracias, Martín. Martín, gracias. Con esa imagen así nos despedimos. En tres metros creo que van. Y con el relato allí de una persona entendida, ¿no? Sí, claro. Qué placer. La inversa nunca me salió. Mirá. Nunca me salió. La vuelta para adelante sí, la vuelta para atrás también. Bueno, anotate. Anotate en el curso. Sí. Anotate ahí, viste que están dando los cursos. ¿Vos me ves ahí? Sí, ¿o no? Te veo, te veo, te veo. No. Doc. Dobería. No. Andate en el analyzo. No.